Soy Rebeca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por tu fiel sintonía. Gracias por quedarte aquí para escuchar la sección perspectiva. Ahora, fíjate, no voy a leer la noticia, pero la sentencia para este caballero de unos 30, digamos 40 años de edad, salió la semana pasada. Lamentable, esta persona trabajaba conmigo. Y este joven era sumamente cordial, era una persona que se veía bien tímido, una persona que escasamente hablaba, una persona que escasamente dialogaba con los demás, pero siempre estaba bien enfocado en su trabajo, era una persona de buena producción. Y lamentablemente, hace dos años atrás, la ira lo dominó. Lo dominó a tal grado, él estaba separado de su esposa, había una orden de protección de por medio, violó la orden de protección, estaban separados, les repito, y llegó a la casa de la esposa, o lo que había sido el hogar de ambos, y asesinó a su esposa. No solamente la asesinó, a ella y a su amiga que estaba en la casa. Ellos tenían dos hijos, y la amiga también tenía dos hijos. Me llevó a pensar qué estaba atravesando, qué estaba pasando en su mente, qué pensamientos que él no controló, atravesaron su cabeza, qué pensamientos lo dominaron. Obviamente, pensamientos de ira, pensamientos de rencor, pensamientos de, hay algo aquí que no es justo, lo que nosotros no vamos a poder evaluar, porque lo que era justo, no era justo, no lo vamos a saber, pero a jugar por lo que él decidió hacer, realmente la ira lo dominó. Y ahora, luego de lo que hizo, ¿qué tenemos en las manos? Tenemos cuatro niños huérfanos de madre, tenemos otro esposo, que es el esposo de la amiga de ella, viudo, un hombre que sufrió muchísimo, era sumamente apegado a su esposa, ¿y por qué le puedo decir? Porque ese caballero, este trabajaba conmigo, y el otro esposo de la muchacha, era el jefe de mi hija. Así que, en una ciudad tan pequeña, en la ciudad de Jacksonville, todo quedó conectado. Pero, nos damos cuenta de que una persona que parece tan callada, una persona que parece tan centrada, una persona que parece tan amigable, una persona que parecía tan cordial con sus compañeros, en un momento determinado, la ira lo dominó. Y como hablamos en unos programas anteriores, nuestra ira puede ser asertiva o destructiva. Y esto es un ejemplo de lo que es una ira destructiva. No solamente destruyó unas familias, la vida de estos niños ha quedado marcada para siempre, la vida de este otro caballero ha quedado marcada para siempre, destruyó la suya propia. Esta ira lo destruyó a él primero, emocional y mentalmente, y luego, sus pensamientos lo llevaron a hacer lo que hizo. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra cabeza? ¿Cuántas situaciones que parecen ser injustas? ¿Cuántas situaciones que nosotros no vamos a entender? Y créame, hay situaciones en la vida que son justas o son injustas. Hay situaciones de las que nosotros somos responsables y hay situaciones que nos llegan de gratis, que nosotros no las buscamos, pero llegaron y de la noche a la mañana nos encontramos con algo de frente que no sabemos cómo trabajar con la situación. ¿Qué podemos decirle a una persona que está atravesando una situación semejante? El otro día alguien me escribió, me escribió en un tono de desesperación y me dijo, oye Janet, he visto tu programa y realmente me llamó la atención algo que dijiste. Yo estoy atravesando un momento bien difícil en mi vida, un momento donde no sé en qué definirme, pero tengo mucha rabia, tengo mucho coraje, tengo mucho dolor y mucho resentimiento. Yo puedo orientar a la persona, no aconsejar, yo no soy consejera, a lo que yo le dije, una de las cosas por las que tienes que comenzar es por entenderte a ti mismo. Tienes demasiados pensamientos dando vueltas en tu cabeza, tienes demasiados pensamientos fluyendo, demasiados pensamientos back and forth, back and forth, back and forth, pienso esto, me retracto, pienso esto, me retracto. Tienes que controlar tu ira y como puedes controlar tu ira es sentándote. Yo puedo controlar lo que yo hago, pero no puedo controlar lo que los demás hacen. Yo no puedo controlar lo que ellos dicen, pero yo puedo controlar cómo yo reacciono a lo que ellos dicen. Si lo que ellos dicen va a controlar mi comportamiento, entonces que está bien y que está mal. Está mal que yo permita que los comentarios o lo que otras personas hacen o dicen, me controlen y me manejen. Que está bien que ellos hagan comentarios en un momento tan sensible. No, no está bien. Pero aún así, aunque no sea justo, yo tengo que aprender a controlar mi ira. Como hablamos, me parece que fue la semana pasada o hace varias semanas atrás. Una ira fuera de control es una ira totalmente destructiva. Y ahora vemos, como les repito, este joven está enfrentando, y me parece, que fue un error de transcripción en la noticia porque hice doble pena de muerte. Yo puedo matar a una persona una sola vez, no dos veces, pero una persona que enfrenta la pena de muerte no quiere decir que mañana lo van a sentar en la silla y lo van a desaparecer del mapa. Esta persona tiene que enfrentar años en lo que se llama el death road para que entonces lo lleven y ejecuten la sentencia final, que es la pena de muerte. ¿Cómo queda esa conciencia? ¿Cómo queda esa persona? Las víctimas se fueron. ¿Cómo quedaron esos padres de esas dos mujeres? ¿Cómo van estos niños que están creciendo? Tenemos que pensar no solamente en nosotros. Yo creo que sería bastante egoísta que el tratar de resolver una situación nosotros pensemos solamente en nosotros. Y aún así, cuando piensas en ti, tienes que pensar en las consecuencias de dejar que tu ira te domine. ¿Cuáles son las consecuencias para ti como ser humano? ¿Y cuáles son las consecuencias para los que te rodean? Si estás atravesando situaciones difíciles donde sientes que la ira te controla, hay muchos centros de ayuda. Busca ayuda. Buscar ayuda no está mal. No es una vergüenza buscar ayuda. Por el contrario, es de valiente buscar ayuda y reconocer que necesitamos que alguien nos ayude a dirigir nuestros pasos, que necesitamos que alguien nos ayude a encontrar cómo resolver el asunto. Así que, la noticia nos debe servir en el día de hoy para no dejar que la ira nos domine y nos haga hacer algo de lo que nos podemos arrepentir, pero ya no tiene remedio. Quédate con nosotros, que en breve regresamos y vamos a hablar un poco de la palabra. Gracias. 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 Gracias por ver el video.